Yo soy la fortaleza de Dios que rompe toda atadura y todo lo irreal. Nada imperfecto ni aparente puede acercarse a mí, pues yo soy la luz victoriosa de Dios que brilla en cada rincón de la tierra y para toda la humanidad. Magna presencia yo soy, hazte cargo de mi forma externa, te pertenece. Guía mis pasos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios para mí en servicio a esta tierra, a esta humanidad y a todos los reinos de luz y de vida evolucionando en este tiempo, en esta bendita tierra. Lo que pido para mí, lo pido para todos los hijos de Dios, para todos los que sirven a la luz de Dios que es siempre victoriosa. Yo soy la fortaleza de Dios que rompe toda atadura y todo lo irreal. Nada imperfecto ni aparente puede acercarse a mí, pues yo soy la luz victoriosa de Dios que brilla en cada rincón de la tierra y para toda la humanidad. Magna presencia yo soy, hazte cargo de mi forma externa, te pertenece. Guía mis pasos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios para mí en servicio a esta tierra, a esta humanidad y a todos los reinos de luz y de vida evolucionando en este tiempo, en esta bendita tierra. Lo que pido para mí, lo pido para todos los hijos de Dios, para todos los que sirven a la luz de Dios que es siempre victoriosa. Yo soy la fortaleza de Dios que rompe toda atadura y todo lo irreal. Nada imperfecto ni aparente puede acercarse a mí, pues yo soy la luz victoriosa de Dios que brilla en cada rincón de la tierra y para toda la humanidad. Magna presencia yo soy, hazte cargo de mi forma externa, te pertenece. Guía mis pasos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios para mí en servicio a esta tierra, a esta humanidad y a todos los reinos de luz y de vida evolucionando en este tiempo, en esta bendita tierra. Lo que pido para mí, lo pido para todos los hijos de Dios, para todos los que sirven a la luz de Dios que es siempre victoriosa. Yo soy la fortaleza de Dios que rompe toda atadura y todo lo irreal. Nada imperfecto ni aparente puede acercarse a mí, pues yo soy la luz victoriosa de Dios que brilla en cada rincón de la tierra y para toda la humanidad. Magna presencia yo soy, hazte cargo de mi forma externa, te pertenece. Guía mis pasos hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios para mí en servicio a esta tierra, a esta humanidad y a todos los reinos de luz y de vida evolucionando en este tiempo, en esta bendita tierra. Lo que pido para mí, lo pido para todos los hijos de Dios, para todos los que sirven a la luz de Dios que es siempre victoriosa. Amén. Gracias Padre, porque esto está hecho.